Muy pocos vecinos durmieron tranquilos en las inmediaciones de Troche y Carretera del Morro en Santiago de Cuba al producirse un incendio de gran magnitud en la gasolinera de esa localidad. Casi nada quedó en pie porque hasta donde suspiró la gasolina hubo llamas. Varias motos quedaron incineradas, dos autos de renta y las bombas de combustible. El incidente ocurrió cuando un camión estatal le provocó un golpe mecánico a una de las bombas de gasolina partiendo una de las tuberías de suministro. El derrame del líquido fue inminente y aunque los bomberos trataron con urgencia la peligrosidad lo cierto es que personas negligentes provocaron el siniestro. Este incidente se da, a lo original es un golpe mecánico por un vehículo, un camión más 500 a una de las bombas inicialmente ocurre un derrame de líquido combustible, en una de las bombas comienza a vertir el líquido combustible llegan los bomberos, se inician las labores de controlar la avería y esta avería, el vertimiento era bastante elevado y comienza a derramarse el combustible en todo el área del servicentro y a coger por la parte de la cuneta, es decir, del alcantarillado, por la parte exterior del alcantarillado de forma superficial, dando la vuelta a todo el área del servicentro. En la parte posterior, para la parte de carretera El Morro... ¿Podemos caminar? Sí, cómo no. Ahí para la parte de carretera El Morro ocurre la concentración del líquido y por la inclinación ahí personas se acercan al lugar y comienzan a ocupar, a coger este líquido para habilitar posiblemente algunos vehículos o comienzan a ocupar este líquido como tal. O sea que eso fue una negligencia. Una negligencia, completamente una negligencia en el vertimiento, a pesar de que se tomaron algunas medidas y se alertaron por parte de los trabajadores del centro, las personas en la parte de abajo del servicentro comenzaron a ocupar ahí el combustible y se origina dentro de este combustible, todavía no había sido controlada la avería, los bomberos estaban trabajando y se origina una chispa en el área, un proceso de combustión en el área donde están haciendo la recolección del combustible y el combustible entonces se prende y al prenderse el combustible hace un giro completo hasta el área del servicentro de las bombas, de las islas. Muchos no salen de la sombra. Pero desde mi casa lo que se vio fue un humo negro, 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 muy grande, una lengüeta grande, así muy grande. ¿Se asustó? Claro. Imagínese. Hasta el momento se reportan 32 heridos, la cifra más alta de quemados para un día de hospital en Santiago de Cuba. De ellos, 12 pacientes se evalúan como críticos extremos, 2 críticos, 12 graves y 6 menos graves. Es significativo que desde el primer momento hubo una gran cooperación, hubo una gran solidaridad de todas las personas, incluyendo la población, incluyendo el personal médico y de enfermería de otros centros que acudieron, todo el personal del servicio de quemado que estaba descansando, incluso de vacaciones, pues acudió inmediatamente al conocerse la noticia en la población, se localizaron y en muy breve plazo estuvieron acá. Desde la noche de este 28 de agosto, los lesionados disponen de atención priorizada y recursos adecuados en el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Sayas de esta ciudad, aunque los primeros auxilios se brindaron en el Hospital Militar Joaquín Castillo Duani, cercano al lugar de los hechos. 29 hombres, un adolescente de 14 años y dos mujeres fueron las víctimas del lamentable suceso. Nosotros fuimos a coger la gasolina que estaba derramada en el carácter El Morro, por el alcantarillado, y ya en cuanto fuimos a coger la gasolina, un motorita prendió el motor y se prendió todo, 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 por toda la gasolina, por toda la calle, y me cogió los pies y ya me dio tiempo a salir rápido tan siquiera. Pero hay muchos de mis amistades que no pudieron salir, que se quemaron completo. Tremendo impacto. Bastante. Ahí, por ir de curioso, a este curioso le pasa algo, ¿no? ¿Cómo fue lo que pasó? ¿Pero qué viste? ¿Cómo fue lo que pasó? Yo estaba jugando fútbol, cuando salí de ahí vi a la gente corriendo, me mandé a correr también. Llegué allí y sin querer pisé la... el de eso. Y de momento es así que viene la candela, viene la candela así, y lo que me dio pues tirar, mirar un flip atrás y mandarme a correr. Las autoridades de la provincia lamentan el incidente y reconocen que el cuerpo de bomberos, incluyendo las fuerzas de rescate y salvamento de este territorio, actuó con eficacia y prontitud. Todavía los peritos de la Unidad Criminalística de Santiago de Cuba continúan esclareciendo las causas del incendio. Desde Santiago de Cuba, Cusco Tarradel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.